18 de ping Que despues me ha vuelto a 32 Yes Yes Vale chicos pues ya esta Aguar Caraki Caraca Aguar rojo De las tufus Bueno chicos pues Esto es lo que hay Esto es lo que hay ¿Cuánto vale? ¿Robertson? No sé, ¿por qué? Va a fichar el... Va a poner aquí ¿Cómo? Lo voy a poner aquí ¿Para ponerlo? No. ¿Para que le de Gimme Carry o... Para probarlo? Para probarlo. ¿Qué es el pollo de Zambrota? ¡Tú lo por Zambrota, no! Teo o carro de cojones, ¿no? Eso no sé, no me sé expresión de ninguno. No tengo pa' este, teo. A este sí. A este sí. Joder, mira. Hotel Sereville. Tiene que ser... No, no. No, no, no. Vale. Busquemos un modo de pasar esta... la puerta del pu... Muy creativo. No se anda con rodeos. Vamos a acercarnos y a evaluarlo. Vale, allá va Está seco Maldita sea ¿Qué hacemos ahora? Mierda La nota ¿Qué? Según la nota hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula Muy bien Aparcamiento de los juzgados y en la cúpula ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta a ver qué vemos ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro ¿Sabes el código? Hay muchos en la nota que encontré Pero necesitamos energía para activarla Si en Boston te confiaron pintando en la pared Te pegaba en la rueda de tu vida ¿Verdad? ¿Mentira? Apera ¿Qué fiesta a la cuarentena? Yo no te has pegado susto Yo me he pegado unos pocos sustos jugando Sí, me he pegado un susto que flepa No me acuerdo en cuá, pero he metido sustitos ¿En la nieve? Sí, 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 creo que eran A ver Todos los muertos Cuando me estaban siguiendo todos esos zombies He fichado Robertson ¿Cuántos? 170 A mí no me gusta Vale Por probar ¿Proba para no por su banda? Sí Hombre, es que con dos de pinamala Vale ¿Dónde estamos? Diría que... Por aquí Ah, Dios Maradona, Ben Jader, Tots Van Dijk, Tots Son Tots El primer partido Arnold, Tots Henderson, Tots Maradona, Numbelé, S-Pol Pero en manos del primer partido tío Esto será malo, de hecho seguramente Siempre los del primer partido... Te vas a encontrar con alguno bueno Si ¿Quién coño me ha puesto un comentario tío? Follow por follow crack Claro que si Comparteaban áreas de la ciudad que estaban... Llenas de infectados O de rebeldes Un poco excesivo, no? Bueno... Solía funcionar Con infectados o con rebeldes Con ambos Tienes suerte De no haber crecido en una cuarentena Empiezo a darme cuenta No sé qué habría sido de mí Lo más seguro Es que fuera otro soldado de mierda Qué va... No te veo aceptando órdenes de nadie Sí... Bien visto... Debo decir que... Esperaba que la zona de cuarentena de Seattle estuviera más... 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 Sí... Quizás se oculten todos en el serevino Guintos globos crees que... Bueno... Al menos ocho ¡Mierda! Quieres la carta sin más Cuantas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira estos son los bandidos en ese ¿Pues bueno? Muy malo Es que aunque no sea bueno Hace un drama con vender Y ya está Muerto Esa parada Creo que los De los antibalas Intentaron robar el banco Como en aquella peli La de los ladrones De bancos surferos Esa mola Tío, esperate Que abrir una caja fuerte grande Me toco y subir O casco Es que me quedas Me quedas con el palo No sé por qué la paso, pero por qué la paso a ver si estáis ahí muy bien. A ver. Está mal río. El último no lo encuentro, me va a hacer clic. Venga tira coño Al palo Al palo Al palo Joder Bien Vale Vale Gracias tío Mira cuánto dinero Una bolsa llena Si estuviéramos en el viejo mundo Millonarias Genial Intentaron robar el banco el día del brote Debió de parecerles buena idea Putos chasquadores ¿Te has tirado alguna vez con el exterior algún juego que no tenga vertido de exterior de hecho? Si, bastantes Simón muchas veces Ken también O yo no me di cuenta pero a mi no me suena Vamos, que a lo mejor parece exterior pero es un punterón ¿Sabes? Pero si hace la animación Creo que no nos hemos dejado nada Parece Si vivieras en el viejo mundo ¿Qué te comprarías con esto? No lo sé Quizá una granja en lo Pero eso podrías tenerlo ahora Vale ¿Qué comprarías tú? Una lanzadera espacial Oh, es verdad Tu rollo del espacio Oye Eso es mejor que una granja Una granja es mucho más práctica Qué locura de sitio Pero ahora tenemos una escopeta No está tan mal Vamos a buscar esa gasolina Alguien ha acampado aquí Es reciente ¿Puede ser Tommy? Quizá Bueno, eso es roja, ¿no? Ala, mira ese tanque Nunca he visto ninguno en acción Uf, estos Tuvieron un mal día ¿Qué pasa? Esqueletos calcinados No es así como querría acabar Como aquellos astronautas ¿De qué estás hablando? Uno de los primeros viajes a la luna Hubo un incendio Y los astronautas Murieron quemados en la cabeza Bueno, al menos murieron por algo Exacto A estos imbéciles los mataron Otros imbéciles Distribución de gasolina Vamos allá La Cedra se esperó Con la seguridad En Boston escaseaba la comida Era desesperante Ventilator Juego con Mandy ¿Lo has perdido todavía? No, 3-1 Vale, lo tengo Joder Intactados Agáchate Minuto 90 DJ Mario No 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 La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado Autoblocks 20 Es un azar La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado La penalti me va a dar si no ha picado Vamos allá. Se fue. O sea, la hay dos cosas que a ver. Por aquí. Te sigo. La verdad que ha sido mejor. ¿Qué es esto? Oh, es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras, como la Biblia judía. A mi hermana le habría flipado. Puto Mendy de polla, regalado ese y asqueroso. ¿Cuál tiene? El de 87. Bueno, al menos no destrozaron todo. Bueno, sí podría, pero no voy a hacerlo. ¿Y con esto? ¿Cuál tiene? Esperado. Funcionará. Pude con Blanc, tío. Eli, cuidado. Tranquila. Que aguanta. Raúl. No pasa nada. Venga, Dina. Vale. A Raúl le va a poner 7, no se va a llamar 17. ¿Esto es el futuro? No, Boba, es un calendario hebreo. En Año Nuevo, mi hermana me daba una manzana mojada en miel. ¿Cuándo dicen que vamos a la ingrita mañana? Sí. ¿Tiene para hacerte? No. Depende de lo que valga, claro. ¿Cuánto tamaño el reverso? 170. No tienes nada para... No. Ojo, Kenko, 5-5. Ojo, el asco. ¿Qué pasa? ¿Estás fuerte? No. Va, bro. Mola. Mola. Prende. Menudo, el aspiro a dormir. No. 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 Gracias.